Yo dudaría de eso, creo que incluso está más cerca de Marcelo Ebrard y Adán. En este punto, es por la figura de Andrés Manuel López Obrador. En la alianza de Evapor México, no tenemos a alguien que vaya al... Pero les falta conectar con la gente y con los jóvenes. Pero es una persona muy, muy inteligente. Para recordarles que vamos a estar semana a semana en esta edición de Lonesa Opinión Juvenil. Lonesa Opinión Juvenil Tenemos temas para reflexionar. Como siempre me da mucho gusto verlos, que nos puedan escuchar. Vamos a discutir, vamos a debatir acerca de una controversia que salió en los últimos días. El Arqui Juve, el influencer de Ramos Arispe, aquí del municipio vecino, Alex Martínez. ¿Qué es lo que piensa? ¿Hubo ahí una mezcla de clasismo, de pensamientos conservadores? Vamos a ver qué es lo que tiene, tienen la razón o no. Vamos a explorarlo ahorita. Y bueno, aquí, a mi lado izquierdo, José Sánchez, mejor conocido como Sandwich. Así es. ¿Cómo estás? Mucho gusto y qué bueno que nos invitan de nuevo aquí a la mesa de Opinión Juvenil. Con muchísimas ganas de seguir participando y es un tema bien bueno. La verdad está interesante, en redes sociales se habla mucho de eso y yo creo que vamos a tener mucho para hablar porque es algo que definitivamente, pues muchos podemos hablarlo, pero quizá no tenemos esta idea correcta de cómo se debe tratar un tema así, porque pues es casi con pinzas ahorita a tratar estos temas, es quirúrgicamente. ¿No crees así, Fabián? Sí, así es. Pues tiene un tema bien interesante y creo que, pues bueno, lo desglosaremos más adelante, pero pues más allá del clasismo y de lo que cada quien pues determine su nivel socioeconómico, pues hay algo más dentro de este tipo de pensamientos. Así es, bien lo mencionaba Sandwich. Pues mencionaste creo que un punto fundamental, es un tema que hay que tratarse con pinzas, es un tema bastante delicado, un tema que si te sales un milímetro de la línea ya puedes caer en el lado equivocado, en el lado, lo mencionan, lado clasista. O funable. Funable o a veces en el lado, por el otro lado también dices de que oye, pues ¿qué estás diciendo? Tus argumentos a lo mejor no son ni válidos contra argumentos, pero pues bueno, vamos a ahondar un poquito más en este tema. ¿Qué les parece si nos vamos en orden cronológico? Para que la gente sepa de lo que estamos hablando, cómo sucedieron las cosas. Y bueno, arrancamos con el video que hace el Arqui Juve, hoy por hoy uno de los más famosos a nivel nacional. Es un friendly topic semana tras semana. Sale con este video diciendo o narrando la historia, donde él iba manejando, aquí en la ciudad de Saltillo, y ve a un padre de familia con su hijo pidiendo dinero en la calle. A lo que él dice, que pues bueno, si no tienen una solvencia económica, pues bueno, piensen antes de traer gente al mundo. Digo, también ustedes vayanme corrigiendo si tengo algún detallito, pero a grandes rasgos es lo que menciona el arquitecto. Lo hace en un video, lo hace público y finalizó de esta manera el video. Agrega además la edad del señor, del padre de familia, que yo creo que también es fundamental en la crítica que Juve pone. Porque no es un señor de la tercera edad, no estamos hablando de un señor que quizá no tiene las capacidades para trabajar, sino él lo describe como un señor de veintitantos años, por lo que pues es un chavo, güey. O sea, es un joven que tuvo un hijo y en lugar de estar pues viendo posibilidades laborales, pues está pidiendo dinero. Y Juve también menciona esta idea de que pues extrae al niño ahí como para causar remordimiento, causarle algo a la gente y que termine pues diciendo, déjamelo apoyo, déjamelo aliviano. Entonces es ahí un detalle que sí perturba mucho, ¿para qué usan los niños? Pero es la percepción que al final de cuentas brinda, ¿no? El arquitecto Juve, ¿no? O sea, al final de cuentas. Yo hace poco vi un video de un influencer también que se encontró a un señor pues que vivía en la calle abajo de un arroyo y le dio lana, le dio como 100 mil pesos. Ah, lo vi, sí, sí. Y luego al día siguiente, dos días después llegó y ya andaba tirado otra vez, borracho, drogado. Y ya se los había gastado. Se ha echado en dos días la lana. O sea, es lo mismo, bueno, obviamente equiparando este ejemplo con lo que pasa ahora con personas que están pidiendo dinero con sus hijos, o sea, tratan de sacar provecho de alguna manera a la situación en la que viven para sacar otras cosas, ¿no? Sí, fíjate que yo voy a complementar el comentario que estás diciendo, Fabián. A ver, a mí me ha tocado infinidad de veces en los cruceros ver papá, hijo, mamá, hijo, donde el papá está sentado en la sombrita, en la reja y mandan al hijo a pedir dinero. Ahí yo sí estoy completamente en desacuerdo que se haga eso. Ahí sí se quiere ir más por un lado del sentimiento, decir, a lo mejor al niño sí le van a dar dinero o le van a dar más dinero que a mí. Pero yo estoy en total desacuerdo que se haga la práctica de esa forma, ¿no? El hecho de decir, el papá, la mamá sentaditos en la sombra y el niño está a 40 grados bajo el sol todo el día, dices, a ver, aquí ya sí hay algo mal. Entendemos la situación social, económica, pero no te puedes aprovechar del niño de esa manera. Y eso fue lo que le contestó Alex Martínez. Oye, pues si realmente opinas que nadie debería de nacer por el simple hecho de su situación actual, pues ni siquiera alguien como cualquier persona en esa situación hubiera nacido. O sea, inclusive esa persona, estos dos influencers, si hubieran estado en la misma situación, pues no hubiera nacido nunca, ¿verdad? Entonces, es la contrapropuesta. Yo creo que aquí tenemos que frenarnos tantito porque yo no creo que este sea un tema que deba de tratarse con pinzas. Yo creo que más bien debe tratarse con prudencia y con empatía y con entendimiento, que creo que es lo que le faltó al Arqui Juve. Creo que nos estamos yendo mucho del lado de asumir que realmente estaban utilizando a los niños, a los infantes, como ahora sí que casi un objeto de manipulación con el fin de obtener recursos económicos. A lo cual yo diría, creo que no nos podemos adelantar porque al final de cuentas ni él ni nosotros sabemos específicamente el contexto de las personas. Vivimos en Saltillo. Están de acuerdo que creo que lo hemos visto todos, que aquí la mayoría de las personas que se encuentran en los cruceros son personas migrantes, por ejemplo. Se los encontró en un crucero. No sabemos si son personas migrantes, que a lo mejor las personas, creo que por las zonas que pudieron haber sido, justamente se trataba de este tipo de personas que vienen huyendo de ciertas circunstancias y que no tienen dónde ni quién les cuide a los niños y que más bien están haciendo el esfuerzo por salir adelante. Y es la manera de protegerlos, decir, ok, yo no tengo manera de trabajar aquí en un país, asumiendo que el caso sea de unos migrantes. Yo no tengo manera de trabajar en un país ajeno, no se me da el permiso, no puedo dejar a mis hijos en otro lado. Entonces, si estoy haciendo esto, pues hay que cuidarlos. Vienes de paso. O sea, no puedes tener un empleo, digamos, de tal manera formal, fijo. Exactamente. Porque, a ver, ni siquiera yo saben cuánto tiempo van a estar. O sea, así como pueden estar un día, pueden durar un mes, dos meses. Entonces, es por eso de este modo de, llamémoslo así, de operar o de trabajo en el cual, pues bueno, oye, ¿sabes qué? Voy a la calle a pedir dinero porque a lo mejor el día de mañana va a pasar el tren y me tengo que subir porque después no sé cuál va a ser mi siguiente oportunidad. Y no sabes cuándo vas a volver a comer. O sea, entonces creo que, yo lo que creo es que sí es un comentario muy equivocado, sí veo rasgos de clasismo, de un juicio muy sesgado, pero sobre todo creo que en esta ocasión el arquejuve peca de hacer un análisis, de creerse que tiene la oportunidad de juzgar y de hacer un análisis tan extremadamente superficial. Porque efectivamente no conoce las circunstancias. Yo te puedo decir, a ver, un caso que me pasó en Querétaro un día que estaba de visita, yo estaba trabajando, me subo un camión y se sube un joven de a lo mejor 25, 27 años con un niño pequeño, al camión se sube con chocolates y lo deja sentado, incluso medio encargado con una señora enfrente, y él se pone a vender los chocolates. O sea, ni siquiera lo usó como un elemento para que le compraran. Y ahí está trabajando el señor. Y está trabajando, y la señora cuando ya termina de comprar le pregunta, ay, es tu hijo, y le dice, pues sí, fíjate que la mamá se murió, entonces pues yo lo estoy cuidando. O sea, está trabajando, entonces no conocemos el contexto de las personas como para juzgar. Y yo creo que aquí el arquijuven, el único punto que le doy de razón es que mucha gente piensa lo que él dijo. A mí me tocó que maestros me lo dijeran en la primaria, y yo creo que ahí uno de los errores es decir derecho. Que las personas pobres o con carencias económicas no tienen derecho a tener hijos. Yo ahí sí quiero argumentar para esto. Traje la Constitución. Ay, ya sacó, ya son libritos estériles. Saqué la Constitución. Mira, el artículo 4 dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable, informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Claro. O sea, cualquier persona tiene la libertad de tener 50 hijos. ¿Ok? Pero si nos vamos a la Ley General de Derechos Niñas y Niños y Adolescentes, artículo 44, dice que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia de niños, así como quienes tengan bajo su atención y cuidado, tienen la obligación primordial de adoptar prácticas de creencia positiva, de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Lo cual está perfecto, pero creo que hay un problema ahí, ¿eh? Es que ahí te lo menciono. Es una ley muy subjetiva. No, 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 no. Es un artículo muy subjetivo. La ley te dice, a ver, puedes tener los hijos que quieras, pero siempre y cuando puedas darles una vida digna. ¿Pero quién regula eso? Que puedas. Más bien que puedas. ¿Pero quién regula eso? ¿Quién te dice que tienes que tener tantos ingresos para poder tener tal cantidad de hijos? Ah, bueno, ahí te voy. Ahí te voy. También saqué ese dato. La Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Nacional, de Desarrollo Social, hace una estadística junto con la INEGI para saber cuál es el ingreso mínimo que necesita una persona mensual para poder sobrevivir. No vivir que es al cine, que el café. Sí, no, sobrevivir. Sobrevivir. Saca 4,529 pesos. Vamos a redondearlo, 4,500. ¿A qué año es? Bien, 2024. Ah, ok. A enero de 2024. Ok, ahora, eso vamos a quitarle, o sea, eso incluye nada más puras necesidades básicas, sin rentas, sin servicios ni nada, de una casa. Es comida, ropa, higiene personal, lo más básico de lo básico. Estás viviendo en la calle, pero tienes lo más básico de lo básico. Ahora, el salario mínimo, ¿cuánto es en México? 248, 250 pesos diarios, 7,500 pesos al mes. Así es. Eso te da para nada más vivir tú, una sola persona. Ahora, supongamos, te voy a poner este ejemplo, de que dos personas vivan juntas, que sean una pareja, estarían juntando 15,000 pesos al mes. Si los dos trabajaran con el salario mínimo. Con el salario mínimo. Eso les está dando 9,000 pesos para solventar sus gastos mínimos y 6,000 pesos extra para los gastos que vengan. Nada más que ahí hay un detalle. Si te fijas, no es lo mismo los gastos que vas a tener como una persona que como dos viviendo en el mismo espacio. O sea, porque a final de cuentas, digamos que en este supuesto de dos personas, dos salarios mínimos juntos, si viven juntos y en una asociación, a final de cuentas, pagan una renta, pagan un servicio de internet. Pero no se está contando renta. No, no, claro, a eso me refiero. También incluso en la cuestión de alimentación, de artículos de higiene personal, o sea, ya no es el mismo gasto por dos personas. Pero, bueno, retomando, creo que ese punto es importante. O sea, justamente es una recomendación, una estimación que se hace, pero no hay nadie regulando eso. No hay nadie que vaya y te diga... ¿Cuánto estás ganando? A ver, para quitarte a tus hijos. Exactamente. A eso es a lo que voy. Es que es a lo que voy. Es una estimación y una recomendación, pero no hay nadie que lo regule. A ver, pero yo sí estoy de acuerdo en ese tema. A ver, no sé si falta mucho tema de cultura. Y vamos, aquí también entra un tema de cultura y de educación sexual, que los mexicanos no lo tenemos, hay que decirlo así, no lo tenemos, ni clase alta, ni media, ni baja. Pero sí se tiene que hacer un tema de conciencia, de decir, ok, si quiero tener un hijo, le tengo que dar una vida. Muchas veces se dice de lujos y eso. No, una vida digna, una vida donde a lo mejor el niño pueda tener su oportunidad de desayunar, comer y cenar, cuando creo que hoy por hoy aquí en México más del 50% no tiene esa vida. Sí, de hecho, en el Seguro Social, las personas que ganan más de 20 mil pesos es el 2%. O sea, las personas laboralmente registradas en el Seguro Social, más del 2% ganan más de 20 mil pesos. O sea, ¿quién le va a dar una vida, así como dices, de alimentación a un hijo? O sea, las familias no solamente tienen un hijo, tienen dos, tienen tres, tienen cuatro. No puede llegar a... Justamente, a ver, tenemos 50 millones de personas en la pobreza, pero yo sí creo, les digo, retomando el caso específico de, en este caso, cómo hace la asociación, yo creo, por eso digo, es un análisis muy superficial el que tiene el Arquijube, porque dice, las personas con ciertas carencias económicas no deberían tener derecho a tener hijos. Sí, no, es que ahí la palabra clave es el derecho. Derecho y carencia. O sea, ¿por qué asumir, por qué hacer la relación de que una persona con cierto estatus social no debería tener un derecho? Y en este caso, creo que ahí sí le tendría que dar la razón a Alex Martínez, que tampoco es santo de mi devoción, pero que lo entiendo porque dice, a ver, pues si a esas vamos, ni tú hubieras nacido, ni yo hubiera nacido, y es más, tampoco yo. O sea, creo que ahí es donde podemos hacer esa diferenciación. Ahí como quiere decir interesante el tema de Alex Martínez ahí comentando una video-reacción de una opinión del Juve, más porque pues mucha gente no ubicaba a Alex Martínez, no tenía idea de quién es. Creo que ahí por un contexto. Con esto ayudó mucho a que se hiciera popular, a que se diera un poquito más a conocer. La situación es que yo creo que fue una desestimación hacia la persona del Arqui, pero con comentarios más clasistas. O sea, porque le estaba diciendo prácticamente, tú no puedes ser clasista porque no eres rico, güey. Entonces es como que, ¿qué? O sea, los que sí son ricos sí pueden ser clasistas. O cómo. O sea, según la lógica y la retórica de Alex Martínez, era algo así como que, no, tú te estás creyendo rico porque trabajas para ellos, pero tienes la idea de ellos, pero no eres de ellos, ¿no? Los ricos sí piensan así y sí se vale, haz de cuenta. Es como que no, güey. O sea, como que no estás entendiendo tan bien la situación. Y aquí es lo curioso. Y lo que yo quería comentar de esto es que hay una frase que quisiera recordarles de Humberto Eco, que es uno de los mayores escritores en el siglo XX, historiador y cronista, aparte de sociólogo, que dice que las redes sociales le han dado el derecho a hablar a legiones de, pues, de todo tipo de personas, vamos a decirlo para censurar la palabra. Ok. Que primero hablaban solo en bares, después de un vaso o dos de vino, y sin dañar a la comunidad decían sus comentarios y opiniones. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho de hablar que los premios Nobel de la humanidad. Es una invasión de los neces, gracias a las redes sociales. Híjole. Muchos dirían, ok, yo sé que ahorita van a decir, no, pues saliste igual. Es que volvemos al mismo tema, ¿les estás quitando el derecho a hablar? Es eso. El derecho a tener familia. Pueden todos tener una opinión, pero no todas las opiniones van a valer lo mismo. Claro. Híjole. Eso es lo diferente. Todos tienen el derecho a dar su opinión, pero tu opinión no vale más que la de un experto en el tema. ¿Y quién va a descalificar esa... o quién va a ponderar la opinión que van a estar dando? El problema es que le damos... O sea, yo como experto... Es que es el sentido común. Es el sentido común. No, a ver, hay muchas veces que los expertos dicen ideas descabelladas. No, o sea, por eso. Y lo podemos ver... Porque es de expertos a expertos, ¿no? Que están quizá en un extremo muy radical y que se vuelven extremistas. O sea, es como... Pero es que quién dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La ética y la moral. A ver, es para ver. Esa es una cosa y otra cosa es un juicio de valores. Entonces, a ver, voy a robar... Ok, está mal. Estamos hablando de un comentario. No, en este caso el comentario es algo que sí se puede saber o identificar una forma correcta e incorrecta de cómo abordarse. Lo incorrecto es apropiarle tanta importancia a comentarios de influencers. Es eso. Eso es lo incorrecto de este hecho. Es que le demos tanta relevancia y que los consideremos como ídolos a estas personas que solo nosotros hacemos videos y no por eso nos creemos ídolos de personas. O sea, no por eso nuestra opinión en un sentido de decretar de que no, si no tienes dinero no tengas relaciones sexuales, no tengas hijos. Pues no, no tenemos el derecho de decir algo así. Ni siquiera... Nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Oye, mira... Bueno, yo sí diría que un médico, doctor, especialista que te diga, güey, no tengas hijos... Pero no por tu condición social. Pero no por tu condición social. Es por tu condición médica. Y aparte no es limitante. Es recomendación, más no es una limitante ni una restricción. Hacia ahí podemos ir. O sea, ¿qué es lo que atribuye ese comentario de que no tengan hijos ese tipo de personas? Pues la pobreza, por ejemplo. O sea, si se erradicara la pobreza como tal no estarían comentando diciendo que eso es un impedimento para poder tener hijos. Claro, o sea, aquí el problema es el elemento al que es asociado. Yo quisiera retomar algo en donde estoy muy de acuerdo con Jorge. Sí entiendo que ahora con esta tendencia de las redes sociales le da la palabra y el alcance a todas las personas y en muchas ocasiones esos comentarios no son favorables, digámoslo así, para el resto de las personas. Sin embargo, yo sí creo que no le puedes asignar un juicio de valor que es muy subjetivo al que comente una persona u otra por la preparación que podía tener. Hace algunos días comentábamos acerca del laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es un autor extremadamente reconocido, premio Nobel de Literatura y que tú, por ejemplo, José, descalificabas varios de sus argumentos en función de los sesgos que podía tener. Todos somos personas. Y lo confirmo. No, no, claro. Lo sostengo. Lo sostengo. Exactamente. Entonces, tú el hecho de que ahorita el postulado que tienes que dices es que hay unas opiniones que valen más porque son investigadores, porque son personas estudiadas, pues también lo estás descalificando a Octavio Paz que es un premio Nobel de Literatura y justamente, o sea, precisamente lo entiendo. Creo que al final de cuentas es algo muy subjetivo que no hay personas que su opinión valga más. Creo que cada quien tiene que hacer un análisis correcto de qué opinión le parece más compatible y más sustentada y ese juicio de valor tiene que ser personal. No podemos categorizar y decir tales comentarios valen más a excepción de que sean una ciencia exacta. Por ejemplo, pues no va a ser lo mismo alguien que... Un comentario matemático. Sí, o sea, no va a ser lo mismo. Uno más uno es dos. Aquí es donde vuelco a la mesa y les digo, no, ¿qué les pasa? A ver, todas las ciencias, ya sean sociales, filosóficas, analíticas, tienen carácter metodológicos que los vuelven ciencia, que no tengan una comprobación digna como las ciencias exactas de dos más dos es cuatro, en la historia su metodología la pone como a la misma altura de cualquier otro tipo de disciplina. La sociología, la antropología son estudios que tienen un método de investigación y que la vuelven ciencia. Pero estás de acuerdo que hay teorías. Sí, no, pero ahora, en cuanto a la opinión, yo sí creo y no veo el por qué no debemos, más bien, ¿por qué debemos aceptar que todas las opiniones valgan lo mismo? Evidentemente no. Evidentemente no van a valer nunca lo mismo. Pueden todos hablarlo y todos son libres y tienen el derecho de hablarlo y decir y comentar y todo. Pero ¿cómo vas a ponderar una opinión? Es que no se trata que sea de que lo pondremos. tú estás asumiendo el mismo rol que Juve, de juez, de decir, yo soy el que tiene que decidir cuál opinión vale más, pero estás diciendo queriéndoselo imponer a los demás, tendría que ser personal. Yo quizá ya estoy harto del postmodernismo, estoy harto de esta idea de que todos tengan la última palabra y que todos es una especie de no pasa nada, nadie está mal, realmente todos están bien. No, güey, no, si hay mucha gente que está mal, hay una manera de que se pueden hacer las cosas prudentemente, orgánicamente, que tienen comprobaciones, que tienen teorías que las respaldan y otras ideas que no. ¿Cómo puedes sentar en la misma mesa a un terraplanista con un geólogo? No se puede. O sea, va a ser interesante la pelea, pero uno va a ser descalificado rotundamente. Por eso. Es que estás tocando un tema crucial y es, ok, uno tiene datos exactos para decir, a ver, estás mal, y el otro va a decir, no, es que en un sueño soñé que la tierra era plana y había aliens. También lo es. Auguste Comte, Durkheim, entre otros sociólogos, nos han aportado que la misma ciencia social también es exacta, también tiene sus redes. Híjole, es que a ver, exacta, exacta, y no creo, a ver, las ciencias exactas tienen algo por lo cual puedes descalificar una teoría y, en este caso, aceptar otra que la complementa. En el caso de las ciencias sociales que valoro mucho, que me gusta mucho, que también, y lo hemos platicado muchas veces, también formo parte, a final de cuentas, ahí creo que las teorías sí son muy dispares y no hay una manera de decir esta es correcta o esta es incorrecta. A final de cuentas, todas las personas e incluso las investigaciones tienen un sesgo de la personalidad de quien las realiza, sea mucho o sea poco. Entonces, también yo te diría qué opinas tú, por ejemplo, y te quiero hacer esta pregunta, de una persona que dice la marcha de la marea rosa es un movimiento a la misma altura que el movimiento estudiantil del 68. Nada más dime, ¿tú crees que está en lo correcto o que es una opinión sesgada? Históricamente, quizá pueda tener una opinión sesgada, pero puede representar un mismo peso. Histórico, sí, tal vez no formaron los mismos elementos, o sea, obviamente los estudiantes es un grupo social muy determinado, mientras que la marea rosa rosa se conformó por señoras de equitas. Pero tú consideras que es al día de hoy, o sea, tú lo consideras dos movimientos a la par históricamente y en importancia? No, no, sí, el movimiento de nivel del 68 para empezar es un movimiento mundial, para empezar se empezó en Francia, se pasó por España, llegó hasta algunas partes de Europa Occidental, en América sufrieron muchísimos eventos ese mismo año del 68 también por estudiantes y con los mismos objetivos, cosa que la marea rosa, quizá en Vox, en España, que tengan también sus brotes de manifestaciones, pero no tienen el mismo objetivo, entonces, no, no, no tienen. Bueno, este juicio lo ejerció Enrique Krause, quien es historiador, bastante conocido aquí en México y quien además también estuvo encargado de la Operación Berlín en el 2012 en la elección de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, lo cual demuestra que si hay un sesgo incluso entre los teóricos e incluso entre las personas que aparentemente tendrían más valor sus opiniones, eso es a lo que me refiero, si hay un sesgo. hay investigadores, bueno, hay otro investigador que yo pondría sobre la mesa, Antonio Gramsci, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Italia, él propone como en teoría que las personas intelectuales tienen dos bandos, los orgánicos y los inorgánicos, las personas orgánicas como intelectuales son aquellos que defienden la cultura y la ideología de su estado, es un estado hegemónico, esta palabra también la involucró mucho en sus escritos, la hegemonía, entonces prácticamente es el control que el estado tiene sobre la cultura, sobre la idea, sobre la conciencia, entonces prácticamente tiene que tener obligatoriamente intelectuales que ayuden y colaboren en que tenga razón, en que el estado esté en lo cierto, obviamente va a haber gente que tiene marea en su contra, por ejemplo, el caso de Enrique Bulnes, uno de los escritores que habló en 1900 y garras, a principios del siglo XX, sobre la verdadera historia de Benito Juárez y también intentó hacer lo mismo con Porfirio Díaz, ¿qué hicieron los intelectuales de la época? Los sesgaron, lo mataron prácticamente intelectualmente para abajo, no se supo más de él, lo criticaron, sus escritos fueron considerados como literatura barata, chistes, entre otras cosas. Hoy en día la gente que actualiza y que ve los escritos de Enrique Bulnes dicen, este güey estaba en otra visión, tenía otras cosas, lamentablemente se descalificó tanto su obra que hoy en día ya perdió peso histórico. Bueno, ahí estamos de acuerdo en los juicios de valor, acerca de los comentarios. Ese tema que tú tocas es muy importante, ok, si tú vas en contra de la marea, no, no la raza, sino la marea, la marea de opiniones de gente, teóricamente, no, vas en contra de la marea, a ver, a este personaje lo silenciaron y tenía una visión que hoy por hoy decimos de que, madre, imagínate si no le hubieran silenciado todo lo que hubiera sacado. A ver, volvemos a lo mismo, ¿cómo sabemos o quién va a determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Entiendo que hayan cosas que se pueden saber, lo mencionábamos ahorita, en temas de ciencias exactas se puede decir, en temas de humanidades, hay teorías que lo comprueban y se vienen 10 mil teorías detrás de esa teoría que lo siguen comprobando, pero en el tema, a lo mejor tan banal en el que estamos ahorita en una plática de amigos, así, chaleando, ¿cómo podemos decir qué está bien y qué está mal? Exactamente. En algo así tan banal. O sea, yo pienso que muchas veces los datos pueden darte la certeza de que algo está bien o está mal. Es una ciencia exacta. Es una ciencia exacta. Pero lo que está bien y lo que está mal es muy subjetivo, depende de cada quien, ¿no? Claro, exactamente. O sea, sí hay un parámetro. Hasta eso, dentro de aquí de México a lo mejor tenemos una percepción de la realidad muy diferente a la que hay en China, ¿no? Bien alterada. O la que hay en, no sé, en Israel, por ejemplo. O sea, aquí decir, ¿por qué voy a ir a la guerra o por qué voy a matar a alguien o más porque quiere ir diferente? No, pues allá es normal. O sea, eso es correcto para ellos. Y yo creo que aquí podemos retomar justamente el tema porque una de las excusas que pone en este caso el ARQV es decir, pues es que es una opinión y si quieren, pero yo creo que cuando tienes un alcance, creo que por responsabilidad moral debes de ser responsable y prudente con tus palabras. Eso es la ética y la moral lo que determina lo que está bien y lo que está mal. Oye, a lo mejor no tiene el conocimiento o el título que determina para que el JV diga cierta cosa, debería de tener todavía mucho más criterio para decir una opinión de... Bueno, es que volvemos a lo mismo. De por qué le estás quitando su derecho. Si para el arquitecto está bien, así creció, así nació, o sea, bajo su criterio eso está bien. Claro. ¿Cómo lo vas a frenar o cómo le vas a...? Yo creo que justamente tienes que ser prudente con tus palabras o asumir la consecuencia de ellas porque algo que pasaba... Es que tú dices que sea prudente, pero a lo mejor él ya analizó lo que va a decir y para él es... Para mí está bien. ¿Quién le va a poner el filtro? Yo creo que no lo hizo por la respuesta... A la fiscalía. Yo digo que no lo hizo por la respuesta que tiene contra varias personas. En este caso, incluso una página de aquí de memes de Saltillo. Sí, yo también lo hice. Hace un meme, o sea, literalmente un meme, algo sin importancia, y la respuesta es ajá, es que eres un ardido. O sea, yo creo que ese comentario ya en el que desacreditas a las otras personas porque piensan diferente, ya es que no hiciste el análisis correcto antes de opinar. Y al final de cuentas, yo creo que somos responsables de lo que opinamos y tenemos que asumir las consecuencias. Si yo digo algo sin fundamento, tengo que asumir las consecuencias que ello conlleva. Y incluso en el tema de si tienen que tener hijos o no, pues bueno, no solamente tomando de criterio a los más necesitados, o sea, creo que en general cualquier persona sea rica, sea pobre o lo que se dedique, tiene que, o sea, no puede solamente tener por el dicho de, ah, yo quiero tener por capricho un mecho. tiene que hacer un análisis totalmente. De hecho, hay una frase que encontré ahí que decía que todos los niños tienen derecho de tener padres, pero no todos los padres tienen, pues la, la oportunidad o el privilegio de darse el dicho de tener hijos, ¿verdad? Sí, 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 o sea, entiendo ese punto, o sea, el hecho de decir, va, los puedes concebir, pueden nacer los hijos, pero al final de cuentas también padre es el que los cría, el que les da una buena calidad de vida dentro de las posibilidades, como lo mencionas, este, pero también ese hecho de decir, a ver, voy a cuidar a mi hijo, voy a llevarlo por el camino del bien, porque vemos muchos padres, o padres entre comillas, que, ah, ok, tienen al hijo y, pues mira, desde chiquito haz lo que tú quieras. Hasta eso, hace poquito encontré un video que se hizo muy viral por el comentario que hizo esta chava, que era una chava lesbiana y que tenía una pareja también lesbiana y que las dos estaban de acuerdo en tener un hijo. Esta chava dice que se hace una... Oh, lo leí también, creo que en Reddit está bueno. Sí, está bueno, se hizo una de este in vitro, no sé cómo se llama. una inseminación in vitro y resulta que después se separan y la que está embarazada le dice, oye, pues, ¿qué onda con el bebé? No, pues, yo ya no me voy a hacer responsable, o sea, yo biológicamente y legalmente, pues, no estoy obligada a dar manutención ni nada. esta señora se pone a buscar la persona que le donó para hacerse la inseminación para obligarlo a que esa persona pague pues la manutención. entonces te dices, o sea, con este comentario de que todos los niños necesitan tener padres pero no todos los padres merecen tener hijos, pues, es el grave ejemplo, ¿no? Igual con los pobres que no tienen los recursos económicos para solventar pues lo que necesita un niño, pues, es evidente que lo que dice Juve es, tiene fundamentos, ¿no? Y lo respalda mucho en uno de esos videos que ya después hace Juve de que aclarando en el día del padre hace un video como de tres minutos una cosa así hablando y hablando y pues es muy bueno, ¿no? para hilar ideas y la verdad pues le sale bien pero llega un punto en el que también ya él pues dice pues tiene un perrito, ¿no? Y me hace recordar esta alternativa de muchos padres de no tener hijos y en lugar de eso pues tener mascotas, ¿no? Tener perrijos como les dice y está bien entre razonablemente y me recuerda mucho a este episodio después de la segunda guerra mundial en Europa sobre todo en Francia y en Alemania y en España que las familias no querían tener hijos las familias estaban atemorizadas por tener más hijos más que uno porque si tenían más de uno o dos se iban a ir a la guerra entonces actualmente el problema en Europa es que hay muchos viejos hay pocas juventudes cosa que nació a parraíz de una situación pues muy demográfica, ¿no? Entonces aquí en México en Latinoamérica quizá no es una guerra la que estamos viendo también o sea, tú revisas tú revisas quiénes son los países que más a nivel global proclean más que otros Europa que supone que es el continente que mejor económicamente estable está es los que menos hijos tienen ¿no? Y Latinoamérica por ejemplo es a pesar de que no está establemente económicamente bien son los que tienen más hijos ¿verdad? O sea, evidentemente la situación en la que viven les da esa percepción es decir, pues no voy a tener hijos porque sé más allá de si hay guerras o no que pues implica muchos el espacio territorial también influye mucho o sea, Europa es una cosita que cabe en México No, sí, pero a ver, densamente o sea, si nos vamos a la densidad poblacional de Europa es muy bajo o sea, vas y ves una casa y luego un kilómetro y ves otra y aquí vemos que vivimos como muéganos Sí, y luego es curioso que los países que anteriormente eran ricos son los pobres de allá o sea, por ejemplo, Portugal, España ahorita son países catalogados como pobres en Europa Yo quisiera que retomáramos un poquito el tema porque ahorita lo que comentan creo que a final de cuentas el principal error lo sigo defendiendo a final de cuentas del ARC y JV es haber hecho un juicio desinformado sesgado y desde la ignorancia sin conocer el contexto de la persona y opinar asumiendo realidades que no tiene la certeza de que son además, bueno, a final de cuentas creo que el principal error también es enfocarse en el sector económico para criticar quién tiene derecho a tener hijos y quién no yo le podría decir hay muchos casos de multimillonarios que están tan clavados en otras cosas en lujos o en negocios que tienen hijos pero están completamente desatendidos que tienen abandono que tienen carencias emocionales y que tienen el mismo o sea, la misma importancia que alguien que pudiera tener carencias económicas porque pueden tener resultados muy similares solo estar llorando en un yate y a final de cuentas creo que no es una cuestión solo económica yo quisiera un poquito de eso creo que no solo es una cuestión económica es una cuestión de educación y de responsabilidad independientemente de tu estatus social ahí tenemos al hijo de Xochitl Galvez pues yo les diría podrá tener millones pero su comportamiento da mucho que desear ¿no? sí, sí, sí así es pero pues bueno que también la gente nos deje su opinión su punto de vista está en contra a favor del Arqui de Alex Martínez a lo mejor sale uno y dice de que los dos están mal es que es cierto sí, no, los dos están mal yo me quedaría con esa idea final y les diría o sea, para mí lo incorrecto no fue que tanto Alex Martínez como Juve sacaran su video sino que la gente le tomara tanta importancia y que la tomaran como yo soy como ese güey porque yo pienso igual o ah, dijo lo que todos pensábamos hombre, tan loco o sea no se alucinan tan gacho la verdad quédense en su casita vean otro contenido disfrútenlo para eso está el internet no se claven con los comentarios claro, totalmente pero pues bueno nos despedimos Fabián ¿conclusiones? pues la verdad yo me quedaría con todos los niños merecen padres pero no todos los padres merecen niños esa sería mi conclusión respecto a las opiniones que hacen Alex Martínez y Juve ¿sándwich? no, pues es eso yo creo que la gente debe tener su última opinión y pues no no darle tanta importancia a las opiniones que ven en internet incluyéndonos a nosotros sí, también a ver a quienes están viendo también no, creo que todos somos profesionistas nos va al día de hoy y nos vamos a la tarde por eso valen más nuestras opiniones ¿no Leo? yo creo que vale exactamente lo mismo y cada quien el valor que le decide asignar al comentario o juicio de una persona es muy subjetivo siempre y cuando esté fundamentado no, yo creo que hay que tener un poquito más de empatía hacer juicios de valor basados en una realidad sustentada no asumir realidades que no conocemos y sí, yo creo que hay que tener un mejor análisis no hacer juicios tan sesgados tan ignorantes creo que podemos hacerlo tantito mejor y antes de juzgar a las demás personas hay que tener un poquito más de conocimiento y ahora pues sí creo que es una cuestión de educación y responsabilidad de los hijos no solo una cuestión económica al final de cuentas todos tenemos el derecho pero también con todo derecho viene un deber ¿no? Totalmente totalmente pero pues bueno les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy a esta emisión de la mesa de opinión John ya saben como cada jueves una emisión nueva un debate nuevo a veces somos serios otras veces no lo somos tantos pero pues bueno les agradecemos mucho por acompañarnos nos vemos en la siguiente emisión Chau!